A solas y contemplando tu retrato Viene a mi mente mil detalles del amor, de los odios Mi alma, que por las noches en tu almohada Que en cada día del destino de tu piel, de tu piel Y te amo, aunque presente en este tu cuerpo te siento fiel Te amo, aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo, soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Y te amo, te amo, en la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo, si discutimos por tonterías alguna vez Te amo, te amo, te amo Y te amo, aunque presente en este tu cuerpo te siento fiel Te amo, aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo, soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Y te amo, te amo, en la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo, si discutimos por tonterías alguna vez Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Al principio me hiciste tu amigo y después tu amante Y sin saberlo jugabas conmigo a mi espalda y delante Confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida Pero tu en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos fui un títere, un títere, un títere Manejado a tu antor, a tu capricho En tus manos fui un títere, un títere, un títere Yo te di lo mejor y tu lo que quisiste Todo fue como un sueño muy bello en el cual yo era un príncipe El castillo en el que tu reinabas era mi corazón Confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida Pero tu en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos fui un títere, un títere, un títere Manejado a tu antor, manejado a tu antor, a tu capricho En tus manos fui un títere, un títere, un títere Yo te di lo mejor, yo te di lo mejor Yo te di lo mejor y tu lo que quisiste En tus manos fui un títere, un títere, un títere Manejado a tu antor, a tu capricho En tus manos fui un títere, un títere, un títere Manejado a tu antor, a tu antor, a tu antor, a tu antor El reloj marca las seis Y es preciso hablar los tres Y a mi rival yo invité a esta sida que vencé Y decirte de una vez Por mi parte quédate con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor, cuando es amor Sentí atento y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu perro, ni tu amante Ni tu perro, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Ni tu perro, ni tu hombre Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu amor A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Ni tu perro, ni tu amante Ni tu perro, ni tu perro, ni tu amante De tu amor ya nada quiero Te lo digo con franqueza Nada quiero de tu amor Nada quiero de tu amor, te lo digo a ciencia cierta La tristeza que me diste, con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mí, ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Ya no existes para mí, ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Con el alma en la mano, te lo digo esta vez No me importa tu llanto Tu regreso es tan falso como fuiste una vez Que te amaba yo tanto La tristeza que me diste, con el tiempo se ha borrado Música Con el alma en la mano, te lo digo esta vez No me importa tu llanto Tu regreso es tan falso como fuiste una vez Que te amaba yo tanto La tristeza que me diste, con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mí, ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Ya no existes para mí, ya no existes para mí Y mentir sería un pecado A solas Y contemplando tu retrato Viene a mi mente Mil detalles Mil detalles Del amor De los sueños Mi alma Que por las noches En tu almohada Que en cada día Que en cada día Del destino De tu piel De tu piel Y te amo Te amo Aunque presente en este tu cuerpo Te siento fiel Te amo Aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo Te amo Soy quien comparte tus sentimientos Tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia En tu presencia En el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo Te amo Te amo Aunque presente en este tu cuerpo Te siento fiel Te amo Te amo Aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo Te amo Soy quien comparte tus sentimientos Tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia En tu presencia En el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En tus manos vi un títere, un títere, un títere Manejado a tu antojo, a tu capricho En tus manos vi un títere, un títere, un títere Yo te di lo mejor, y tú lo que quisiste ¡Suscríbete! Todo fue como un sueño muy bello en el cual yo era un príncipe El castillo en el que tú reinabas era mi corazón Confiado te daba mi amor, lo mejor de mi vida Pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos vi un títere, un títere, un títere Manejado a tu antojo, a tu capricho En tus manos vi un títere, un títere, un títere Yo te di lo mejor, y tú lo que quisiste En tus manos vi un títere, un títere, un títere Manejado a tu antojo, a tu capricho En tus manos vi un títere, un títere, un títere Soscríbete al canal El reloj marca las seis y es preciso hablar los tres Y a mi rival yo invité a esta cita que pensé y decirte de una vez Por mi parte quédate con tu juego de placer yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo ni tu amante ni tu perro ni tu hombre Fuiste solo un maniquí al que yo solía vestir a caprichos de tu hambre Ni tu amigo ni tu amante ni tu perro ni tu hombre El amor cuando es amor sentí atento y siempre yo perdonaba tus errores Ni tu amigo ni tu amante Ni tu perro ni tu hombre Fuiste solo un maniquí al que yo solía vestir a caprichos de tu hambre Ni tu amigo ni tu amante Ni tu perro ni tu hombre Ni tu amante Ni tu amor Ni tu amor ya nada quiero Ni tu amor 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 El tiempo se ha borrado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Con el alma en la mano Te lo digo esta vez No me importa tu llanto Tu regreso es tan falso Como fuiste una vez Que te amaba yo tanto La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Música Con el alma en la mano Con el alma en la mano Te lo digo esta vez No me importa tu llanto Tu regreso es tan falso Como fuiste una vez Como fuiste una vez Que te amaba yo tanto La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Y mentir sería un pecado Es tan falso Como fuiste una vez Gracias.